La CICIG interviene actualmente en unas investigaciones relacionadas con crímenes de periodistas. Investigaciones naturalmente sobre cuyos detalles no puedo dar mayor información, pero puedo afirmar que son investigaciones activas, que estamos comprometidos con los resultados de esas investigaciones, que vamos avanzando y que nuestra finalidad y es la razón de la participación en esas investigaciones es llegar más allá de los autores materiales a quienes son los autores intelectuales de esos crímenes.